Primero, tratar de cogerla cuando su color es más intenso y su aroma es más fuerte. ¿Y cómo la recolectamos? Pues procurando coger el tallo lo más largo posible. Siempre a la base del tallo, justo encima de la hoja. Cortamos, aquí tenemos la flor. Y otro truco, procurad que sea antes de que esté completamente florecida. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya la tenemos. Con esto, cogemos un montoncito para hacer nuestro pequeño ramo de flor seca. Entonces, los ponemos en un ramito. Tratamos de alinearlos todos en la base. Y si no, pues cortamos los tallos para que estén alineados. Y ya tenemos todo el manojito. Ahora toca agarrarlo. Hay que agarrarlo bien fuerte con una goma elástica. ¿Por qué usamos goma y no un lazo o una cuerda? Porque cuando se secan, ¿vale? Se encogen un poquito los tallos y entonces puede quedar suelto alguno y caer. Ahora queda el siguiente paso. ¿Cómo lo secamos? Hacia abajo. Siempre las flores hacia abajo para que el peso quede abajo. Lo atamos y ya podemos subirlo. Ya podemos atarlo en una viga, en un ganchito, donde queramos. Tened en cuenta que tiene que ser un sitio seco y oscuro. ¿Por qué? Porque el sol lo que hace es que el color morado pierda intensidad. Entre tres y cuatro semanas tarda en secarse. Depende también de la zona donde tú vivas. Si es una zona más húmeda, pues tardaría un poquito más. ¿Cómo sabemos si está seco? Pues tocamos la flor. Y si se desprende fácilmente los granitos, eso quiere decir que está seco. Entonces, una vez que esté seco, ya podemos utilizarlo en distintos usos. Entonces, podemos fabricar pequeños saquitos de lavanda, que son muy buenos porque la lavanda ahuyenta las polillas y además deja un buen aroma. Otra idea, hacer pequeños ramilletes. Depende de si queremos hacer pequeños ramilletes o saquitos, dejaremos todo el tallo o simplemente sacaremos lo que es la flor. Pues también tenemos un método de secado mucho más rápido. Con este método, en una semana lo tenemos seco. Vamos a dejar todas las flores separadas. Y esta vez no lo vamos a meter en un lado oscuro, sino que lo pondremos al sol. De manera que lo pondremos sobre una superficie de madera, una tabla de cortar o una cajita de fresas, como en este caso. Lo hemos dicho antes, el sol hace que el morado pierda intensidad y será un morado más clarito. Entonces, si lo que vamos a hacer son saquitos y lo que queremos es tener el grano, lo podemos hacer perfectamente de esta manera y en una semana lo tendremos listo. Pero, si lo que queremos es hacer adornos como el que tenemos aquí, en este caso nos interesa que su color se mantenga y esté lo más vivo y el aroma sea lo más intenso posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!